de la ciudad de San Antonio y exigieron la entrega de una importante suma de dinero a la dueña de la casa, fruto de la venta de varios productos alimenticios. En la noche del jueves, una familia se encontraba en su vivienda ubicada sobre la calle Juan Manuel Olmedo y Mauricio Cardoso Campos, del barrio La Merced de la ciudad de San Antonio. Cuando alrededor de las 19 horas, dos hombres a bordo de una moto llegaron a la casa y directamente sacan armas de fuego y exigen a la dueña que entregue el dinero que tenía consigo. Según el relato de la víctima de nombre Isidora Riveros Gaona, de 52 años, a los agentes de la comisaría 24 de San Antonio, los delincuentes fueron precisos al pedir la suma de dinero de 20 millones de guaraníes que tenían en la casa. Atendiendo que la mujer es comerciante y el efectivo que tenía era fruto de la venta de mercaderías tales como aceite, bebidas alcohólicas, entre otros. Al momento del asalto, la mujer se encontraba junto con su nieto de 15 años en la casa. Llamó la atención que los delincuentes en todo momento preguntaron por el joven de 20 años, primo del nieto de la propietaria, quien se encarga del cobro de las mercaderías a los clientes de la mujer. Si se preguntó por una persona que trabajaba con la señora, se le decía rubio, algo así se manejaba. ¿Cuántas fueron las personas que asaltaron? Dos personas desconocidas y con armas de fuego. No se precisa qué clase de armas de fuego. ¿Llegaron a pie o no? Después del perpetrado del lecho se llevan a la fuga a por una motocicleta. Los delincuentes también se llevaron dos celulares pertenecientes a la mujer y a su esposo. Se prevé que durante la jornada de este viernes la policía pueda acceder a las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para tratar de tener más datos que conduzcan a los delincuentes que realizaron el atraco. Desconocidos se ingresaron a un comedor parroquial de la ciudad de Capetá y se llevaron una cocina a inducción. Los delincuentes abrieron un boquete en el techo de este comedor que da de comer diariamente a 50 personas. En horas de la madrugada desconocidos abrieron un boquete en el techo del comedor parroquial Virgen de la Candelaria de la ciudad de Capetá para llevarse una cocina a inducción que es muy utilizada, ya que en la mayoría de las ocasiones los voluntarios no cuentan con gas para preparar los alimentos que diariamente son entregados a las personas más necesitadas de la comunidad. La encargada del comedor se percató de lo ocurrido cuando llegó por la mañana para preparar el almuerzo del día. La mujer lamentó el robo ya que asegura que el comedor comunitario apenas se sostiene gracias a la solidaridad de la gente y unas 50 personas vulnerables dependen de los platos de comida que preparan en el lugar diariamente. Cuando llegué a las 7 de la mañana yo me encontré con la sorpresa de que entraron por el techo, abrieron el techo y llevaron la placa, la inducción acá. Esto les perjudica muchísimo porque ustedes diariamente dan de comer a muchas personas. Claro que sí nos perjudica porque cuando no hay gas, cocinamos en la placa y nos perjudica bastante. El comedor seguirá trabajando y quienes deseen colaborar con la obra social pueden comunicarse al 0984-270-564. Fue detenido por la policía un hombre que se hacía pasar por empresario ofreciendo trabajo a mujeres y luego intentaba abusar de ellas. Múltiples son las denuncias en su contra que constan en el Ministerio Público. Un hombre con varias órdenes de captura por supuesta coacción y abusos fue detenido en la Ciudad de Liberación por agentes de investigación de delitos de Santaní. Se señala como un acosador de mujeres que para embaucarlas ofrecía trabajos y luego la citaba en lugares donde intentaba abusar de ellas. Unas siete mujeres aseguran ser víctimas de este hombre. Las denuncias se realizaron ante el Ministerio Público. Y según la información que tenemos es así. Supuestamente hacía caminata donde las mujeres hacían también caminata, se hacían del buenito acercándose a las víctimas. Le pedían sus números de teléfono y posteriormente mensajeaba ofreciéndole trabajo y después ya le acosaba a sus víctimas. Le acosaba y le citaba a un lugar X donde supuestamente intentaba abusar de sus víctimas. Y montamos vigilancia desde tempranas, horas de la mañana y a las 16 horas aproximadamente pudimos dar con él en la vía pública. Un hombre sorprendió a dos delincuentes dentro de su vivienda. Pidió ayuda a sus vecinos que dieron aviso a la policía. Uno de ellos fue detenido. Se trata de un menor de 15 años. El hecho se registró el miércoles en la compañía Abahí del distrito de San Ignacio Al regresar de su trabajo, un hombre sorprendió a dos desconocidos dentro de su casa. Se llevaron dinero en efectivo y un arma de fuego. El dueño de la casa pidió ayuda a los vecinos y estos alertaron a la policía. Bordearon un espeso monte hacia donde los desconocidos escaparon. Finalmente, lograron aprender a uno de los supuestos autores tratándose de un menor de apenas 15 años, quien aseguró que el cerebro del robo sería su hermano mayor. Un joven que posee orden de captura además de frondosos antecedentes por hechos similares.